En el lapso de 2016 a 2020, el municipio de Tonalá destinó la cantidad de 128 millones de pesos en un contrato negociado en 2014 por el entonces presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, con la empresa Mexilet de Carlos Alberto Moyano. Este dinero, según el contrato, estaba destinado a la renovación y mantenimiento del alumbrado público por 20 años. Fue en 2016 cuando se iniciaron los pagos con Sergio Chávez como presidente municipal, en ese entonces priista, y a pesar de los incumplimientos y los intentos de rescisiones del contrato, los pagos mensuales a Mexilet continuaron hasta 2020. Este oscuro capítulo financiero ha dejado a los tonaltecas en la sombra. Las calles de Tonalá siguen sumidas en una penumbra que preocupa a sus habitantes y que crea un terreno fértil para la inseguridad. Pues vivo por aquí cerca, pero normalmente ya como a las 7 u 8 ya está como muy oscuro. Entonces sí está como pues inseguro caminar por esta zona. Por su parte, los estudiantes del CETI Plantel Tonalá cuentan cómo han tenido que organizarse para evitar situaciones de riesgo en las calles mal iluminadas. La falta de seguridad es palpable. Las mujeres viven con el constante riesgo de acoso y resaltan la necesidad de una solución. Pues mira, los que vamos desde el mismo rumbo, generalmente cuando salimos a la misma hora nos acompañamos para evitar algún tipo de robo, algún percance, sí. Pero por ejemplo, los que salimos más temprano, a veces o después que otras, pues sí nos toca irnos solos, pero generalmente nos ponemos de acuerdo para no irnos solos y evitarnos algún, pues un robo, más que nada. Por mi casa, la verdad. Por mi casa y todas las colonias. Porque pues no hay luz para empezar y para terminar están bien feas. Porque, o sea, no hay nada y casi no hay gente, entonces como que te da más miedo. Entonces casi no hay gente con la que puedan ver si te pasa algo. Pues, pues sí está feo, la verdad, porque pues sí es una inseguridad, pero pues más que nada no es la luz, este, aunque haya luz o no haya luz, pues siempre va a haber acoso hacia las mujeres, pero siento que es un punto muy importante que, pues que haya seguridad más que nada con las luces, porque pues siento que es un punto de apoyo más que nada. Montalbetti Serrano, coordinador de seguridad de la UDG, advierte que la falta de iluminación genera un ambiente propicio para las actividades delictivas. Y el depredador, claro, que busca los lugares más adecuados por el consumo de drogas.